Continuamos, conté su fantasía y vamos a ver qué le pasa a Mary. Mary, ¿qué te pasa? Mary, ¿algo va mal? ¿Cómo están? Mary, ¿algo va mal? Nada. Pero pareces deprimida, Mary. ¿Estabas preocupado por mí? Desde luego. Lo siento, siempre nos causo problemas. Mary, estoy bien en este paisaje y me pone triste. Eso es todo. ¡Anímate! Queda tan alegre como siempre, Mary. Sí, sí, tienes razón. Estar triste no es divertido. Vale, entonces vamos. Sí. Oh, y acá empieza a nevar a nevar así a lo... A lo flanoy. ¡Están, están nevando! Sí, tienes razón. Cuando nieva, siento como si pudiera recordar mi pasado. Oh, ¿de verdad? Sí. Pero de algún modo me entristece. Si te entristece, ¿no sería mejor no recordar tu pasado? No estoy de acuerdo, están. Tienes razón, lo siento. Espero que recuperes la memoria. Gracias, están. Y ahora que me pongo a pensar. A Mary no le... Me viene a aprender la cosa. La tiara esa. Es la única que se libró del... Los choques de León. Vale, la vamos a comprar. Esta para Mary. Pero yo no era un arco. Bueno. Voy a comprar uno por las moscas. No. 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 No se para el cangrejo, no. Listo. ¿Dónde está la tienda de lentes? Acá. Vamos a ver cuánto es la taza. Uff, bueno. Sí. No, por acá son mierdas. ¿Qué carajo pasó? A ver si ahora pasó. No. Tío, pero solo veo mierdecillas aquí, eh. Ahora me dan un reto, bien. Bien. Uff, le voy a tener que sacar eso. Ya la erupción. Ya la erupción. Ya la erupción. Uff. 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 Y nada, y lo que paso fue que no me había puesto los mantos estos de piel Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada Y nada, y nada, y nada, y nada Martillo robusto, bien Le falta poco para aprender la técnica final Espejismo A ver, ahora voy a regresar esto, oh si Uff, no se que hacer Acá creo que era Eh, ese no es Woodrow Ah, ese es el fin No puede ser, de ninguna manera Woodrow Ah, nos han visto Bien, no dejes testigos Esta es esta canción, que es la mejor Putos, que le habéis hecho a nuestro amigo Woodrow La pagaréis Mada, si te permite usar cara, mada Total, esto no son elementos fríos Además son mierdas Que podemos vencer enseguida Si, un nuevo hechizo Retirada Ja, se impulsando como nenazas Woodrow, ¿estás bien? ¿Lo conoces? Él me salvó la vida Está inconsciente Se ve a lo del pueblo más cercano ¿Ha recolgado el conocimiento? ¿Dónde estoy? Woodrow, ¿estás bien? Tú eres Soy Stan Me ayudaste a la montaña nevada Oh, ahora lo recuerdo Sí Lo recuerdas ahora ¿Y qué te ha pasado? Hebert fue atacado Y yo casi Yo casi no evité mi captura ¿Y qué pasa con Loider? Está el ojo de Atamoni En Fandaria El ojo de Atamoni Es como lo llaman a esa cosa Probablemente ahora esté mi castillo Pero el castillo se ha transformado En una fortaleza enemiga ¿Eres de una familia real? ¿Y eres un portador de subordiones? ¿Este hombre es un rey? Sí, soy de la sacra real Sé que no te caí bien en la cabaña Pero espero que podamos llevarnos bien de algún modo, Dilmos Sí, claro que sí Es por eso que sabías mi nombre Podría oír la voz de Dilmos No pretendía engañarte ¿No se quedó en Igniteos En Fandaria? Desafortunadamente Igniteos cayó en manos de enemigas Eso es un problema Ahora tienen una suerte Vamos a Heisburg Al menos sabemos dónde podemos encontrar el ojo de Atamoni Sí, esta puede ser nuestra oportunidad Cielos, vosotros dos sois bastante... No, perdón Sois completamente optimistas Vale, os seguiré el juego y los acompañaré Entonces, permitidme que me una también a vosotros Al menos estoy más familiarizado con la geografía de Fandaria que vosotros Pero no estás en condiciones No te preocupes Solo estoy un poco cansado Mira, lo último que necesito es más carga inútil Ya estoy muy ocupado tratando con estos idiotas Confía en mí, no te retrasaré Tío, pero compré un arco compuesto Lo canto No, a ver, la habilidad es... Debe tener algo a este puto Poder Pero no la... No la puede usar porque no tiene un arco el puto A ver Equipo del arco el punto Bueno, vamos a mover a alguien Pero aquí creo que Woodrow suba un poco de nivel Dejadme explicados las dos rutas que podemos usar para ir a Heibert La primera desilada de la oeste atravesando el bosque de Timsoe después de pasar por la ciudad de Ciri Pero el ejército de Leudon bloquea esa ruta O sea que no será difícil atravesarla Si quieres sobrevivir Además solo a la gente de este país se le ocurriría caminar sobre el río congelado, ¿verdad? Sí, tiene sentido, está bien Vayamos por ese camino Uf, tío, otra vez estoy con mocos La ruta madre Oigan los mocos Uf, puto budro Un pedazo de dios lo bloquea el camino Stan, usa este anillo ¿Qué es? Se llama anillo encantado y dispara un rayo de luz usando energía de las lentes Entonces Sí, será fácil de Oh, fuck Usa lentes, ¿en serio? Sí, será fácil de retirarle este trozo de hielo con él Pero ten cuidado, si te quedas sin lentes no podrás disparar Vale, gracias, vamos a probar Vale, ahora podemos pasar Puto budro Es la ADN Que te ayuda a poder Hasta acá lo dejo Bye, bye Adiós Adiós